Y bueno, en esta historia del fraude de oceanografía aparecen los hijos de la ex primera dama, Marta Sagún. Para muchos son los personajes más recientes que representan el tráfico de influencias. Las historias de tráfico de influencias y otras prácticas ilícitas que eran protagonizadas por los hijos de Marta Sagún, Manuel y Jorge Alberto, saltaron a las ocho columnas en 2005. El sexenio de Vicente Fox estaba por concluir y los hijos de su esposa eran señalados por haberse enriquecido de forma inexplicable. En la mira de las investigaciones estaba una empresa creada por los Bibriesca Sagún de nombre Construcciones Prácticas. Y los primeros datos señalan que esta empresa estaría ligada en varias operaciones irregulares con el IPAF, el Infonavit, Nafinza y la Sociedad Hipotecaria Federal. Las pesquisas quedaron en manos de una comisión de diputados que se instaló en mayo de 2005. Con el correr de los meses se ventilaron documentos que señalaron a la cita de empresa por la compra de cartera del IPAF, la adjudicación irregular de 1.600 viviendas y se manejaba que el quebranto podría rebasar los 1.100 millones de pesos. Durante las sesiones de la Comisión Legislativa, se denunció que la Secretaría de la Función Pública se negaba a investigar a los funcionarios que pudieron estar ligados a los hermanos Bibriesca Sagún. Y el entonces director del Infonavit, Víctor Manuel Borrás, afirmó que no había nada ilegal con respecto a construcciones prácticas. En enero de 2006 se conoció que Manuel Bibriesca tenía seis denuncias en su contra por deficiencias en construcciones de casas, irregularidades en adquisiciones de terrenos y tráfico de influencias en contratos de oceanografía con Pemex. Para mayo de ese año, el asunto también motivó una indagatoria de la Procuraduría General de la República ante una denuncia que interpusieron los diputados integrantes de la Comisión Legislativa y una investigación de la Secretaría de la Función Pública que finalmente absolvió a los hermanos Bibriesca Sagún. En 2012, Manuel Bibriesca fue denunciado en Estados Unidos por fraude en la venta de gas. En diciembre de ese año, un juez en California sentenció a Bibriesca Sagún a tres años de libertad condicional y a pagar una multa de 10 mil dólares. Ahora revive el asunto oceanografía y la mano de los Bibriesca Sagún de nuevo a la luz pública. Con información de Humberto Tapia. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.